La falta de lluvia consecutiva afecta al país desde el pasado 22 de junio. Los departamentos de Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión hasta ayer sumaban 18 días sin registrar precipitaciones, lo que ha provocado que se encuentren bajo sequía meteorológica severa. Así lo informó el viceministro Ángel Ibarra y la directora del Observatorio Ambiental Celina Catán. Esta sequía que ha tenido una prolongación más allá de lo que eran nuestras predicciones, porque estamos hablando de una sequía severa en la zona oriental, que ya hasta el día de ayer llevaba 18 días, se debe principalmente al enfriamiento de las aguas superficiales del océano Atlántico, el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico Nororiental, que hace que se hayan presentado condiciones desfavorables para la producción de lluvias en el país. Mientras que el resto del país presenta sequía meteorológica de moderada a débil. De acuerdo a los análisis numéricos, estamos esperando que continúe la restricción en las precipitaciones de la semana del 10 al 23 de julio. Esto no quiere decir que no vaya a llover, pero va a haber una reducción en las precipitaciones que usualmente se registran. El viento alicio continuará acelerado, reduciendo la producción de lluvias ocasionadas por las ondas tropicales que seguirán transitando por nuestro país. Por lo general, vamos a tener lluvias aisladas y con el paso de estas ondas tropicales podremos tener aisladas dispersas, principalmente en la cadena volcánica y zona norte del centro y occidente del país. De acuerdo con las autoridades, las condiciones existentes previstas del Atlántico Tropical Norte Frío y el aumento de la temperatura del Océano Pacífico, existen probabilidades de desarrollo del fenómeno de El Niño para el segundo semestre del año.